El próximo sábado 17 de septiembre se celebrará en el exterior del Parque Urbano del Cruce de Arinaga la segunda Feria de Cuidado Pásico de Mascotas en Agüímez. El objetivo de esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de la Villa es contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas creando conciencia y fomentando la adquisición de más conocimiento sobre la tenencia responsable de mascotas con el fin de mejorar el bienestar animal y la salud pública de nuestro pueblo. Desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía se celebrará el examen del Ciudadano Canino Ejemplar. El alumnado de la tercera edición del curso de diestramiento Ciudadano Canino Ejemplar, propietarios y canes tendrán que pasar una prueba que consta de 10 ejercicios. Aquellas personas interesadas en asistir directamente a examen con su perro pueden solicitar más información en la Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ubicada en la calle Barbosano 16 en Agüímez Casco o llamar al teléfono 928-78-9180 extensión 221. La segunda feria de cuidados básicos de mascotas en Agüímez continuará con numerosas actividades que se celebrarán desde las 11 de la mañana a 1 de la tarde. Demostración de adiestramiento canino a cargo del adiestrador profesional Servando Pérez de la Guardia, exhibición de agility que llevará a cabo el club Agility Genyo de las Palmas de Gran Canaria y Promoción de Adopción de Mascotas. En esta actividad colaboran el Servicio de Recogida Municipal de Animales Domésticos, Protectoras de Animales y Clínicas Veterinarias. Además el veterinario Geray Macías impartirá un taller de primeros auxilios de mascotas y la Clínica Veterinaria del Cruce de Rinaga ofrecerá una muestra estética canina. La segunda feria de cuidados básicos de mascotas se enmarca dentro de un programa integral de actividades de sensibilización y concienciación sobre la tenencia responsable de mascotas que desarrolla el Ayuntamiento de la Villa de Agüímez desde el año 2013. El objetivo de este programa es sensibilizar a la población en general promoviendo el correcto ejercicio de los deberes y derechos de los vecinos y vecinas frente a sus mascotas, disminuyendo los impactos generados por ellos mediante un proceso democrático de ejercicio y fortalecimiento a la cultura cívica y realizando acciones tendentes a disminuir los efectos negativos de la tenencia irresponsable de animales y a fortalecer las buenas prácticas para así mejorar la salud de las personas y de la comunidad.